muchas gracias hola a todos y todas amigos y amigas cordiales saludos sean bienvenidos una vez más buenos días buenas tardes buenas noches hasta el sitio donde nos miran saludos para todos ustedes bien en esta oportunidad vamos a hacer lo que es errar a nuestro ganadito verdad lo que observamos acá esto es bueno si algunos no lo conocían verdad este es el fierro esta es nuestra marca con la que vamos a errar nuestros animalitos nuestras terneras y terneros verdad esto es aquí lo que ustedes observan que como lo hacemos y donde se adquiere bien vaya vamos a responder esa pregunta este es la figura con las letras y el dibujo que se nos fue asignada a nosotros por el ministerio de agricultura y ganadería aquí hay dos opciones si quieres con dibujo y letra o si quieres solo tus letras ellas te dan el ejemplo de los que tienen disponibles verdad antes de que tú lo elijas cuando tú lo eliges ya queda la marca registrada a continuación vamos a meter el fierro el primer paso para llevar a cabo lo que es nuestro errado en los animales verdad el primer paso es encender el fuego y ponerlo a calentar para muchos esto pues bueno si ya lo has hecho y ya tienes tiempo en lo que es la ganadería esto es muy normal saben que este es el inicio del proceso para llevar a cabo lo que es el errado en nuestros animales verdad existen dos tipos nosotros como no vamos a vender estos animales sólo los vamos a marcar una vez van a quedar sólo errados ahí si nosotros tuviéramos animales para vender se les ponen dos marcas qué significa esto porque va bueno al menos en mi lugar a esto se le llama errado y venteado así es como aparece en las cartas de venta cuando uno va a vender un animal es requisito que tenga dos marcas al menos aquí como vuelvo lo repito en la ciudad donde yo soy quiero darles otro dato también a qué lado se marca una vaca un ternero o una ternera verdad se marca al lado izquierdo verdad a veces hacen una marca al lado izquierda que está errado ella se ha visto el caso que lo he visto al lado derecho errado y venteado ya tiene dos marcas o las dos marcas errado y venteado como les digo cuando se va a vender un animal al mismo lado al lado izquierdo eso es lo que nos han los que no son la alcaldía y el ministerio de agricultura y ganadería eso es lo que ellos nos piden en ese lado verdad ese es un requisito para que un animal esté pues bueno erradito veamos a continuación tenemos tres casos vaya ya tenemos nuestro fierro a temperatura verdad esto es fácil y sencillo no nos demoramos nada vean cuestión de 23 segundos nuestro animal ya tiene nuestra marca ya ahora qué significa esto véanlo acá se los muestro aquí está ya esta ternera ya está errada esta es la marca con la cual nosotros si este animalito se nos extravía o por decirlo así se nos sale del corral y lo vamos a buscar a otro lado para eso es la marca verdad señoras y señores para reclamarlo esto es lo que hace constar que nosotros somos los dueños de un animal verdad y cuando se ha vendido ha salido de nuestra finca de nuestro corral lógico ya está erradiventeado va a llevar dos marcas iguales en el mismo lado y la persona va a obtener lo que es su carta de venta de parte de la persona que vendió verdad el propietario va a tener la carta de venta con el número de tarjeta bueno con el número de la matrícula de la persona que le vendió y con el nombre de que él es el propietario las características del animal verdad si es sobero si es bermejo ahí va a decir verdad en la carta de venta esto es lo que hace que un animal sea suyo esa es su comprobante verdad si se pierde se lo roban o viceversa se le sale del corral usted lleva su carta de venta la muestra o si lo va a mover de un lugar a otro también lo para la policía con la carta de venta y la figura del fierro como ven aquí con eso uno hace constar que usted es el propietario se fijaron bien verdad demora más en calentarse el fierro que enmarcar nuestras terneras que si les duele pues un poco verdad algunas pero otras se quedan quieta porque esto es normal a qué edad se hace esto de marcarlas pues nosotros recomendamos hacerla de las seis meses y medio a siete a veces se nos va el tiempito verdad entonces no hay problema pero ya a esa edad ya se pueden marcar nuestros animales espero te haya servido de mucho y te haya gustado nuestro vídeo aquí estamos verdad siempre con algo nuevo para todos y todas nos vemos en una pronta y próxima aventura bendiciones para todos hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.